Bienvenidos. En este video te diré 5 razones de por qué el perro pastor alemán no es para principiantes. Requieren mucho ejercicio y actividad. Son perros enérgicos y de trabajo. Los pastores alemanes fueron criados para ser perros de trabajo capaces, con mucha energía para pastorear ovejas, agua y rescate. Necesitan tareas para drenar su energía. Sin suficiente actividad física, pueden desarrollar problemas de salud. Ayuda a controlar el comportamiento, el ejercicio ayuda a los perros a liberar su energía y reducir el estrés. Sin suficiente actividad, pueden volverse ansiosos, destructivos y ladrar demasiado. Necesitan estimulación mental, además del ejercicio físico, los pastores alemanes necesitan estimulación mental para aprovechar plenamente su inteligencia. Esto ayuda a mantenerlos relajados y felices. Requieren un dueño dedicado, son perros sociales. Los pastores alemanes son perros sociales que disfrutan y necesitan la compañía de sus dueños. Sin suficiente interacción social, pueden desarrollar problemas de comportamiento como ladridos excesivos o destrucción. Forman un vínculo fuerte, por su naturaleza, los pastores alemanes tienden a formar un fuerte vínculo emocional con sus dueños. Necesitan sentirse parte de la familia y que se preocupan por ellos. Requieren entrenamiento regular, los pastores alemanes son inteligentes pero también tercos. Requieren que sus dueños les enseñen límites y buena conducta desde cachorros mediante entrenamiento firme pero paciente y constante. Pueden sufrir de ansiedad. Si no reciben suficiente atención de su dueño, los pastores alemanes pueden desarrollar problemas de ansiedad que afecten su salud y comportamiento. Son perros de alto mantenimiento, los pastores alemanes necesitan mucho ejercicio, estimulación mental, entrenamiento y atención regular. Esto requiere que sus dueños estén comprometidos con su bienestar. Pueden ser dominantes y requieren un manejo firme. Son perros de trabajo, los pastores alemanes fueron criados originalmente para pastorear ovejas y trabajar, lo que los hace naturalmente dominantes y propenso a tomar el mando si no se guían adecuadamente. Tienen instintos guardianes, estos perros desarrollan instintos guardianes y protectores para cuidar y guiar su rebaño, familia. Esto puede llevarlos a intentar dominar a otras mascotas o personas si no se guían de manera firme. Necesitan límites claros, sin límites y reglas claramente definidas desde temprana edad, los pastores alemanes pueden volverse difíciles de controlar y cometer infracciones. Requieren entrenamiento consistente, un entrenamiento firme y paciente es fundamental para enseñarles que su dueño es el líder de la manada. Tienen un pelaje que requiere mucho mantenimiento, el pelaje largo y tupido de los pastores alemanes requiere de cepillado regular, paños frecuentes y manejo de la muda. Es necesario invertir tiempo y dinero para mantener su abundante pelaje limpio y libre de nudos.